Doctor, ha hecho una hermosa evaluación esta visita a San Juan, ha sido espectacular. ¿Cuáles son las condiciones que se encuentra el CONICET hoy cuando ha sido muy castigado a su principio y el estado como un estado de locura que tenían todos los investigadores? Sí, el conflicto, pero vamos a esperar. Yo pienso que lo que sucede en la medida en que se vaya viendo cómo transcurre todo, de alguna manera esa conflictividad se va a reducir. Esa es mi percepción, eso es lo que a mí me gustaría. En cuanto al presupuesto que tienen actualmente, ¿se mejoró? ¿Está en mejoras? ¿Cómo lo van a invertir? Yo voy rápido, no te preocupes. El presupuesto ha mejorado notablemente. Tenemos para cubrir hasta el mes de febrero, enero, así que creo que estamos en ese sentido bien, por lo menos a nivel de los diferentes... ¿Cuál es la esperanza que tienen para estos momentos, para que darle la confianza al investigador en este trance? Lo que yo siempre digo es que los investigadores, a pesar de que siempre han sido el motor fundamental para que la ciencia crezca y sea exitosa en la Argentina, simplemente hay que seguir en la misma dirección. Gracias, doctor.